este hecho porque este tema baja me queda un poquito grande de la cintura vamos a empezar a hacer la cuerda porque al rato le vamos a empacar voy a empezar a hacer mi ejercicio al ratito voy a ir a comprar comida para la semana vamos a hacer una carnazada que yo creo vienen familiares de mi marido así que bueno a ver qué hacemos al rato seguro que le vamos a empacar duro la comida era así que bueno y voy a empezar a hacer un poquito de ejercicio voy a hacer la cuerda bien ando con los cabellos y todos alborotados ando con mi super reloj para hacer los ejercicios a brincar la cuerda hacer un ratito ejercicio porque como le digo al ratamos está comiendo de todo y 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 mí me ayuda mucho con el estrés ya todo eso excelente no puedo ni hablar a mí me encanta hacer ejercicio ya nada más me va a tocar hacer ejercicio hoy y mañana y se acabó regresaré dentro de seis meses con los ejercicios pero bueno estoy pero cansada ya ah allá se le descargó el el carro al vecino allá andan poniéndole carga y ahorita está haciendo una tarde bien bonita ah sí pero el pib allá arriba moliéndola la carga porque dejó la luz prendida dejó las luces prendidas del carro medio día ya saqué las plantitas para que agarren agua miren qué tormentón está mi vecina ya mojándose quien sabe que anda haciendo la vecina allá y el agua bien recién está allá anda hay mucha lluvia miren un helotito asado allá afuera están asando los elotes hoy es 4 de julio de la independencia aquí en eeuu bien rico elote asado ya está tu comida no te brindó está calentando comida chino el día de hoy solo comer y comer y comer ahorita por todos lados como es el 4 de julio día de la independencia todos están haciendo sus hamburguesas otros fueron a la playa otro andan paseando yo ya me comí un elote hay bastante elote están haciendo el lotes asado allá afuera están haciendo carne asada ya pero vinieron a familiares aquí a la casa estoy comiendo sandía me encantan la sandía y hoy está súper caliente le pongo tajín y a comer sandía me encanta comerla así está pero bien rica esta sandía y con el calorón que está haciendo fuera no hombre pero no viene súper bien la sandía fresca hay mucha gente que no le gusta la sandía a maiko no le gusta a mi hijo no le gusta la sandía el odio a la sandía no le gusta pero a mí sí super rico sandía ya fui a hacer las compras de la semana traje uvas compré estos sándwiches y miren ahí está la sandía que partí súper rica esa sandía me trajo una caja de mango porque quiero hacer unos smoothies de mango lechuga porque ya saben que esta semana yo tengo el día martes tengo una cirugía así que bueno voy a estar comiendo puras ensaladas miren traje huevos para el ratito cebolla agarre ese jabón para lavar la ropa yo siempre compro es el otro ya se me terminaje un paquete de agua agarre de esos jugos que son capri son y unas coca colas agarramos ahí me traje ese paquete de pechuga súper grande para que lo coma con las ensaladas servilletas agarre esos filtros también hay que son para la el aire acondicionado y todo lo que tengo aquí miren traje tilapia ese es un boli que en la cárcel no tiraron los chamacos tilapia una bolsa de nadie de las grandes para que estén calentando los niños trajes de ese mango congelado de este aquí tengo lleno de puro a pollo tengo estos tapitos banana congelada para los móviles que voy a estar tomando en la semana traje estos taquitos para que los niños lo calienten más fácil también traje los camarones y que más miren el reflejo un montón de cebolla la pura comida china que pidieron pidieron comida china ayer y ahí se quedó ya nadie quiso aquí tengo una carne para estar que sobró hoy hoy hay más carne cuántos paquetes de carne y mucha comida y no compré mis gelatinas son las que iba a comprar y no las encontré todo para allá hay más carne mi carne por allá hay comida más pura comida ahorita voy a poner limpia el refrigerador porque hay algunos vegetales que ya se se arruinaron y pues hay que sacarlo ya del del refrigerador ya se me dice si es cierto ya se me está descargando el reloj no lo puse anoche no lo puse a cargar porque bueno yo me desvelé anoche estuve viendo una serie ahí en discovery y cenamos ya tarde o sea cenamos ya tarde en cargaron comida aquí comieron todo bueno todo nada es todo chévere todo perfecto vídeo todos se fueron a dormir yo me quedé viendo la tela lo último termine haciendo ejercicio termine haciendo ejercicio me dormí hasta las 4 de la mañana todo mundo durmiendo y eran tres y media me termine hace ejercicio estuve duro y duro y duro me encanta hacer ejercicio sólo que ayer yo no había hecho ejercicio por andar haciendo otras cosas y ya bueno como todo bien dormido cada quien en su cama mis hijos estaban durmiendo todos durmiendo así que bueno yo me puse ejercicio y a las tres y media de la mañana me metí a bañar me bañé me sé que vi mi cabello con la secadora y bueno así en vez de que me acostara a dormir continué viendo la televisión estoy viendo otro programa ya digo a las 5 de la mañana y me acosté ya las 6 hasta bajar me dormí solamente una hora securitando como son bien con sueños tengo sueños saben hace rato como la gente de punta de vida hace rato estaba nos pasamos cuando veníamos de comprar la comida pasamos por este poniendo el gas había un señor que estaba con la manguera así los carros siempre tienen de este lado del otro lado obvio el tanque del gas no bueno pues el señor pasó la manera por arriba y tenía el tanque de gas del otro lado así que esto estaba y jalando la manera mucha gente hace eso porque no quieres hacer fila no tienes quieres estar perdiendo el tiempo cuando yo estaba así poniendo al gas aquí no con la manera de eso y viendo para allá el gas estaba derramando ya se había llenado el tanque estaba todo tirando si el señor seguía y nosotros estábamos ahí esperando que el señor acabara con el gas para pasar nosotros cuando están chismosos ya no te fijas lo que están haciendo hasta y tirando el gas y el señor seguía así viendo a los otros lo que estaban haciendo no se da cuenta que todo lugar se estaba derramando cuando el señor vio a corriendo le puchó las cosas a la bomba como que se llama ese que va al pantalón y nada salen de la gasolina y me dan regañada mi cagada y por andar de mensaje agarró el señor voy a poner la cosa de esa sacó su piqui se peló rapidito hay no cuento uno anda distraído cada cosa que te pasa nombre de veras que hay no el clima está que quiere llover quién sabe supuestamente hay como 40 por ciento de lluvia pero no sé siempre a veces aquí a veces los 4 de junio se suelta un aguacerón pero horrible ya ni hacen desfiles ni nada con eso de la pandemia pues ya no hace absolutamente nada en la noche pues vamos a estar tirando las luces y todo eso pues bueno ustedes ya saben cuídense espero que estén todos súper bien les agradezco muchísimas muchísimas gracias a las personitas que que me dejan mensaje y que les deseo que estén súper súper bien ustedes así que pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo acá hay un ruido terrible porque andan cortando el pasto afuera